Y ahora como están mis súbditos, bienvenidos a un nuevo video de acción para el canal, nada más y nada menos que el episodio 72 parte 1 de Skibri Toilet, siiii Volvemos otra vez con los Skibri Toilet y vamos a ver todas las aventuras y aventurosas que tenemos de los Skibri Toilet Al parecer vimos en el episodio pasado que los Skibri Toilet tenían ahora cuerpo, ahora tienen cuerpo y ahora tienen manitas y ahora tienen nuevas armas Así que luego vamos a ver, vamos a ver ahorita lo que está pasando en el mundo de los Skibri Toilet, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete para más contenido Ahora si vamos a verlo, vamos a ver como sufren los Skibri Toilet Uy ok, vamos a ver Pero que ha pasado cámara offline, que ha pasado Al parecer nosotros somos los que vamos a atacar Uy, fuego Mira los Skibri Toilet ya tienen brazos y piernas Están evolucionando Cuidado Uno menos Con este cañón somos invencibles ¿Qué ha pasado? ¡No! Ahora tiene un escudo Pero los misiles son más potentes y los rayos las... ¡No! ¡Ay! ¡Qué ha pasado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Que es esa maquinota? ¿Qué es eso? ¿Una maquinota? ¿Una cámara manaraña? Pero... Pero... ¿Qué? ¿Una Skibri Toiletanque? Eso ya se está saliendo de control, eso ya me está mareando ¿Qué clase de cosas son esas? ¡Rayo mortal! ¡Ahí lo hizo! ¡Buen trabajo, camaracita! ¡Ya han eliminado a todos los esquibritoiles! ¡Podemos ganar la guerra! ¡Un papel de baño en forma de granada! ¿Qué es eso? ¡Un ganchito! ¡Oye, qué te pasa! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Volvió el anteojos este! ¡No, cuidado! ¡Debemos esquivarlo! ¡Con fuerza! ¡Hay que vencerlo! ¡Es demasiado grande! ¡Para el rayo camaramán! ¡No! ¡No! ¡Los controles están fallando! ¡Hay que correr! ¡No! ¡Nuestra navecita de ataque! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¿Qué le están diciendo? ¡No! 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 Se están peleando ellos dos. ¿Pero qué le dice? ¡Se van a pelear los rayotes! Uy, la verdad, eso no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué tienen los Skibri Toilets? Ahora tienen brazos y piernas. ¿Por qué? Están evolucionando. Y también vimos el poder poderoso de todos esos titanes gigantes. Y luego salió una cámara así como si fuera una araña. ¿Ustedes saben cómo se llama ese? Comenten abajo en los comentarios para poder saber su nombre. Pero luego los Skibri Toilets, grandón de los titanes, empezaron a pelear. ¿Pero qué fue eso? Hay que averiguar lo que está pasando en el mundo de los Skibri Toilets. Así que recuerden, dejen su like y suscríbanse para más. Y soy Mayelce y recuerden, ¡sonrían! ¡Adiósito! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Con más aventuras! ¡Sí! Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse para más contenido. Y recuerda, soy Mayelce y ¡sonríe! ¡Sonríe! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!